¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Ayo Lockers. En esta ocasión tenemos un pequeño regalo para ustedes. Es un bono de 250 pesos al usar Uber y aparte un viaje gratis con valor de 150. Ahora sí que Uber es una nueva compañía la cual, supongo ya de haber escuchado de ella, está haciendo bastante ruido al molestar a los taxistas ya que por medio de esta aplicación, de una aplicación que bajamos en el celular, podemos solicitar el servicio de transporte y que nos lleven hacia donde nuestro destino sea. Esto, claro, ya con un precio preestablecido y pagado por medio de tarjeta de débito. Ustedes no van a manejar ningún tipo de efectivo en el momento del transporte, todo lo hacen mediante la aplicación de su teléfono. Es bastante, bastante, pues ahora sí, novedoso y que nos ayuda a no manejar efectivo con estas personas ya que ya saben que de repente no, pues tanto joven, son 200 más joven. Ya con esto ya está preestablecido y no hay forma de que les hagan chanchullo. Es muy fácil. Al momento de suscribirse aquí en la aplicación, voy a dejar el link abajo para que ustedes puedan darle clic, van a poner lo que es la palabra promo descuentos. Esta palabra les dará 250 pesos ya que está en estos momentos válido este cupón. Ok, ahorita les voy a mostrar aquí con mi Uber, que ya tengo mis 250 pesos. Es muy, muy sencillo. Ahora sí que solo coloquen esa palabra al momento de suscribirse y listo. Aparte, el viaje de 150 pesos se les otorgará dándole clic al siguiente link. El link se lo pongo aquí abajo de la descripción del video para que ustedes puedan entrar. Y bueno, ya un poquito hablando de lo que es Uber, ustedes pueden seleccionar aquí qué tipo de taxi quieren que les manden, ya sea un este, 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 joya de lujo, ¿no? Si ustedes tienen a su chica en algún lado y, no, pues, ahorita mando al chofer por ti. Agarran y le mandan su Uber y listo. Ahí las van y se las recogen gratis. Bueno, con estos 250 pesos. Espero que les haya gustado este video. Usen esos 250 pesos que son gratis. Y bueno, ya estamos para servirles. Hasta la próxima. ¡Gracias!